Música Bien señores, ya estamos con nuestro invitado en el día de hoy en la parte central de nuestro programa y le damos la bienvenida al diputado por la provincia de Santiago, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana Don Víctor Suárez Díaz amigo de toda una vida, aunque no seamos contemporáneos pero es lo que me lleva a su ¿Quién es Mascot? Es lo que me lleva a su uno es allí Ayudándolo, ayudándolo Está resaltando mucho la edad de los invitados Cuídese Lo que pasa es que él ha visto deteriorada su imagen Exacto Con relación a la mía, entonces está tratando de establecer Llegar, llegar No, 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 es que él tiene la razón Eso es así Víctor, la agenda legislativa Nos trae En esta semana Dos temas fundamentales Y uno de ellos es La Las informaciones que O más bien la declaración del presidente de la comisión de la Cámara de Diputados Desde la comisión de justicia De la Cámara de Diputados Que dijo que No ve Que se pueda tener un código penal Para el próximo año O sea, para agosto del año próximo Y no ni siquiera para este Sino para el año próximo Y el tema De la Cámara de Cuentas Cuéntame, Víctor Con relación al código Primero, gracias por la invitación Para mí es un honor Estar aquí por primera vez Muy bonita las instalaciones Y además Muy Muy acorde a los nuevos tiempos Lo que es La forma de comunicar De ustedes A través de redes sociales Se mantiene Informada A la población El código penal Cuando yo llegué A la Cámara de Diputados En el 2006 Ya estaba observado Por el presidente de la república Leónel Fernández Observado En una comisión especial Que dirigía Cerca de Otavera De la cual yo fui parte Luego pasó a la comisión de justicia Que yo era el presidente 17 años Que ya tengo en la Cámara de Diputados Y a la fecha No se le ve ninguna salida Y esa declaración Contradice Lo que fue la posición Del presidente de la república Luis Sabina De sus hijas Y esposa Que hicieron Por las redes sociales Pronunciamiento Que por fin Y de una vez Apoyando Las tres causales Se iba a aprobar El código penal Sin embargo En la práctica En el hemiciclo Y en la comisión De justicia De la cual soy parte Dicta mucho Lo que dice El presidente de la república Cómo actúan Los miembros De su partido Eso no es nuevo Pasó con nosotros también No lo estoy haciendo Como crítica Porque los partidos Y recuerdo Valentín Como lo defendía En el comité político Como partido progresista Que debe Llevar una línea Favorable A las tres causales Y a proteger Los derechos Sobre todo De la mujer Defendía esa parte Por al final El comité político Decía Somos partido progresista Y apoyamos A las tres causales Pero dejamos en libertad Y era lo mejor Porque si no Iba a haber una insurrección Contra el comité político Dejamos en libertad A que cada uno actúe Conforme a su criterio En virtud Al derecho Que tiene cada dominicano O dominicana A profesar una fe De acuerdo a su experiencia Y la trayectoria Que tiene ya En la Cámara de Diputados ¿Cuáles serían Los puntos Que usted entiende Más complejos Por los cuales No se ha llevado a cabo La ejecución Del código procesal Penal No solo en el gobierno De Abinader Sino también En el gobierno Del PDD No, lo establecí Que desde Leonel Fernández Que lo observó El presidente Danilo Medina Que lo observó Ambos lo observaron Ambos lo observaron Pero el análisis Completo Sí ¿Qué usted entiende? Te lo acabo de decir Es el tema De las tres causales Y el aborto Esa ha sido La piedra en el zapato Porque cuando Leonel Observa Incluso fui invitado Por la Cruz Roja Internacional A Ginebra Suiza Para discutir Que dos puntos más Que eran de lo observado Por el presidente Fernández Era que los crímenes De guerra Y de lesa humanidad Salieran De la Corte Penal Internacional Para que sea juzgado Conforme Al código penal De cada país Para que no se diluyera En la investigación A nivel de un tribunal Internacional Por cualquiera de los hechos Que se cometieron En la República Dominicana Eso se sanó Eso se resolvió Eso está en el código penal Por el tema De las tres causales El tema del aborto Un tema que si ustedes recuerdan La reforma constitucional Del 2010 Porque fue proclamada El 26 de enero Del 2010 Pero se discutió En los últimos siete meses Del 2009 Para mí ese tema Quedó resuelto Porque ninguna Dentro de la jerarquía De las leyes Nadie está por encima De la constitución De la república Y la constitución De la república En ese momento En una amplia discusión Que no debió ser En el tema constitucional Pero se aprobó Que la vida es inviolable Desde la concepción Hasta la muerte Pero se ha seguido Discutiendo el tema Hay varias interpretaciones En ese sentido Y por eso yo he dicho Yo era proponente Cuando sale O cercado Tavera De ese proyecto Que había perimido Por la iniciativa Del Poder Ejecutivo De que ya yo no iba A ser proponente De que ya yo no creo En la voluntad Las voluntades De los líderes De los partidos políticos De que eso sea aprobado Porque te puedo decir Y vuelvo y digo Todos los presidentes Que han pasado Con mucha facilidad Cuando quieren Se la aprueba Un préstamo Hasta sin ir a comisión Aunque la mayoría Van a comisión Sin embargo El código penal Como que no hay una voluntad Y tiene 17 años Que yo llegué Pero eso fue Una introducción De la primera ola De reforma Al sistema de justicia De la República Dominicana Introducida por el presidente En 1997 Del 97 aquí ha llovido mucho Exacto Y no ha habido Una voluntad política Para aprobarlo Mira Víctor Dejamos en el aire En la introducción La pregunta Sobre el tema De la Cámara de Cuentas Es posible Que en esta semana El martes Mañana Exactamente Se esté Determinando O enviando A juicio Político A los miembros De la Cámara de Cuentas ¿Cuál es tu opinión Al respecto? Yo fui de los que Que firmé El informe disidente Porque El Partido de la Liberación Dominicana Y la Fuerza del Pueblo De manera independiente Pero coincidimos en eso Solicitamos Una extensión De plazo De 15 días Yo fui miembro De esa comisión especial En el 2008 Cuando el compañero Julio César Valentín Ex compañero Amigo, hermano Compadre Era presidente De la Cámara Pero es válido Lo de compañero Porque Pueden compartir Algunas causas todavía Aunque no políticas Además de compañero Amigo, hermano Y compadre Exacto A una gente que estimo mucho Era presidente Me puse a la comisión Y nosotros incluso Hicimos descenso Aquí en Santiago A las oficinas Que tenían en ese entonces A la Cámara de Cuentas Para tratar de Encontrar hallazgos Que pudiera imputársele A ellos Como faltas graves Primero No hay Una tipificación No hay Nosotros estamos trabajando Con el reglamento Del Senado No hay una ley De procedimiento De juicio político Y Se nos rechazó Se nos rechazó Cuando vio Que íbamos Se nos rechazó No se rechaza El aprobar ahí Cuando se iba a aprobar De que De la extensión Que nosotros pedíamos Se reenvía Para el viernes Después para el sábado Y Extraño Y Glenn sabe Que difícilmente En la Cámara de Diputados Se trabaja un sábado Donde podía Donde podía ser Un lunes O un martes Entonces yo creo Que el presidente De la comisión Cometió varios errores De De su liderazgo Con relación De ceder Con los demás Miembros O representantes De partido político Que si yo no estoy De acuerdo Yo no estoy De acuerdo En que el PRM Como partido Mayoritario De una rueda De prensa Diciendo Que lo que se opone Al juicio político Está a favor De la corrupción De la impunidad Y en contra De la transparencia Porque entonces Divide como en dos Esta discusión Y esa no es la discusión Ustedes conocen Bastante bien Un dicho muy famoso Aquí que dice Que entre pleito De marido y mujer No se meta Ese es un pleito Del PRM Y la Cámara de Cuentas El PRM Lo designó A ellos mismos Ellos están pagando Por haber hecho Una mala designación El presidente del Senado Ustedes recuerdan Que digo que se trancó Pero recibió A puerta cerrada A las tres mujeres Que son miembros De la Cámara de Cuentas Y cuando termina La reunión Que le pregunta Que qué afloró En esa reunión La respuesta fue Primero Engañando a ustedes Que son los medios Absurda Si se quiere Cuando él dice Que no Lo único que recibió Fue una invitación Para partirle Un bizcocho Al presidente De la Cámara de Cuentas ¿Se recuerdan de eso? Sí Entonces No dio la información Que se trató ahí Entonces Si ellos quieren Quitar a la gente Que quisieron Y en este mismo gobierno El Ministerio Público Ustedes recuerdan Que Incautaron Varios equipos Que allanaron Eso nunca se había visto A la Cámara de Cuentas Pasada Ya quitaron Una Cámara de Cuentas Quieren quitar La otra Cámara de Cuentas Pero hoy Donde está El kit final Del asunto Este gobierno Termina el 16 de agosto Del año que viene Sin importar Que el presidente Se pueda reelegir Que no se puede reelegir Pero este gobierno Este cuatro años Termina el 16 de agosto Constitucionalmente La constitución establece Que los jueces El mandato Que dice los reglamentos Eso es discutible Y si se va a un tribunal De esos tribunales Ahora mismo De las altas cortes Va a fallar A favor De que la constitución Está por encima De ese reglamento Y que va a pasar Que usted Que se va en el 24 Que designa Ya lo que queda de mes Que designa En enero O febrero De 2024 Una Cámara de Cuentas Usted va a tener Una Cámara de Cuentas Por cuatro años Aunque usted gane Y si pierde Con más razón Que se Que le merezca La lealtad A ellos Y que pueda ser Venébola Con relación A los A las Investigaciones Y resultados De auditoría Que se deberán hacer Yo le pregunto 29 funcionarios Que han sido cancelados O sacados Del tren gubernamental Cuestionados Como aquí también Ustedes han cuestionado Algunos funcionarios ¿Cuántas auditorías Se han hecho? Entonces Esta Cámara de Cuentas Las auditorías Que han hecho Han servido Como medio de prueba Para someter Y mantener El juicio En diferentes instancias A los funcionarios A los ex funcionarios Del Partido de Liberación Dominicano Vimos la semana pasada Las declaraciones Del presidente Alfredo Pacheco Hablando sobre casos Proyectos Que estaban paralizados Que faltaban aprobación Por parte del Senado Pero también vimos El Senado Decir que por la parte De la Cámara de Diputados Tienen un monto Más elevado Paralizado ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, ya salimos De la Cámara de Cuentas Para mí Un espectáculo De mal gusto Porque Quien gobierna Ambas Cámaras Es el Partido Revolucionario Moderno Uno en el Senado A través de un aliado De mucha cercanía Del presidente Luis Abinader Y el otro Un miembro De la Comisión Ejecutiva Del PRM Donde eso se debería Tratar a puerta cerrada Eso se deberían sentarse Decir Mira, aquí está pasando Aquí No me están aprobando Otro proyecto No me están aprobando Otro proyecto Hay un procedimiento De priorizar Cuáles son los proyectos Más importantes Y darle salida Yo esto puedo decir Que yo Solicitud Y con mucha aprobación De los diputados De esa demarcación Sometí Un proyecto de ley Donde hay un tramo De la prolongación Del 27 de febrero Que se declara Con el nombre Pedro Martínez Donde En otros países Se ha visto Que figura como Pedro Martínez Puede hacerse Un bulevar Se pueden hacer Paradas Con las hazañas Que Pedro Martínez Hizo Pudiera servir De visitas De turistas Tanto nacionales Como internacionales Pero además Se reconoce una figura Que por Por varios años Por más de una década Paraba la República Dominicana Cuando Pedro Martínez Pichaba Lanzaba Pero son Muchos De la Cámara de Diputados Que están perimiendo En el Senado Y el presidente del Senado Dice que son muchos De la Cámara de Diputados Entonces Si destituimos La Cámara de Cuenta Porque ellos No se ponen de acuerdo Deberíamos destituir A los dos presidentes Del Congreso Porque no se ponen de acuerdo En algo tan simple De darle Salida a proyectos Que han sido consensuados En ambas cámaras Víctor El tema De la visita De la procuradora Jenny Berenice Al presidente De la Cámara de Diputados Tu amiga Comadre Amiga mía Comadre No Comadre de Raúl Martínez De Raúl Martínez Sí Ella no quiso compadrear conmigo Porque peleamos a veces Pero yo Yo Le tengo mucho aprecio A todo el que trabaja Aunque comete errores En lo que cree Exacto Y ya Entonces Esa visita Tras Muchos dicen Que es por el tema De la Cámara de Cuentas Y otros dicen también Y yo asumo Que debe ser Por el tema De las denuncias De amenazas Que han recibido Periodistas Trabajadores de los medios Por el señor Micky López ¿Cuál es tu parecer? Bueno Esa es una Información oficial Ya Ya la información oficial Es que tanto Micky López Como los periodistas Que fueron Objeto De De contactación De él De llamarlo De escribirle por redes Hay audios Grabados Es una persona También que ha tenido Un historial Incluyendo Los otros familiares De él Y es posiblemente Para Convocarlo Para discutir Con ellos Haber algún tipo De salida Me imagino yo Si habrá algún tipo De formalidad Formalización De alguna Querella Denuncia Aunque la denuncia Se hicieron A través de los medios Pero yo creo Que hay algo más Porque volvemos A lo mismo Tres horas Se juntó ya Con el presidente Pacheco Y solamente Trataron ese tema Es un tema Que coge 15 minutos 20 minutos Media hora Yo creo que Abordarían otros temas Hay diputados Del partido revolucionario Moderno Que han sido mencionados Con Yo creo que De ser igual Que como hago Con mi partido Los cuales Están revestidos De la presunción De inocencia Pero hay diputados Que tienen Han sido Sindicados En algunos de los procesos Que se han venido Desarrollando Sobre todo Ligados Al narcotráfico Y lavado de activos Es posible Que la Procuradora Junta Jenny Berenice Haya querido Tratar O haya tratado Con el presidente De la cámara De diputados Todo el procedimiento A seguir De la acusación Que debe ser Por jurisdicción Privilegiada Ante ella Y la Suprema Corte de Justicia Es lo que yo supongo Además de lo que Ya se ha mencionado Se habla mucho De las reuniones Que ustedes realizan Pero también Tenemos un pueblo Que al momento De cualquier reunión De diputados Que hay aquí Se levanta Principalmente El partido opositor Hay disgusto Por parte de la oposición Y por parte También de los dirigentes ¿Cuáles son las razones? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay que levantarse Abandonar el asiento Y dejar el trabajo? Bueno No, no es dejar el trabajo Nosotros nos mantuvimos En la votación De los préstamos Por 600 millones De dólares 650 millones De dólares De un tablazo Aprobarlo Cuando se acaba De demostrar Y Juan Ariel Lo hizo En un escrito Bien explícito Donde El Estado Dominicano Por ejemplo Yo veo Que dice Que una de las faltas Graves de la Cámara De Cuentas Es que no ha podido Por sus desavenencias Poder ejecutar El presupuesto Completo Y que hay alrededor De 400 500 millones De pesos Que no se han podido Utilizar Y que están Depositados En un banco Que le genera Menos interés Que lo que deberían Surtir efectos En la ejecución Yo le digo Bueno Pero si fuera por eso Don Chivicente Entonces hay que destituirlo Porque Don Chivicente Hace tiempo Que ha tomado varios préstamos Que no han tenido La capacidad Decimos nosotros De buena fe La capacidad Hay que ver Si que lo están dejando Para el último tramo De la campaña De gastar Yo te pongo un ejemplo Tú harías Una transacción De ir ahora A un banco De que te presten Un millón de pesos Donde tú lo tomas A un 12% anual Que es más o menos Como anda la tasa Con el aumento Que ha habido Y tú coges Tu millón de pesos Para reparar tu casa La repara con 300 mil Y los 900 mil Que te sobran Tú lo pones a un banco Para el depositado A tu cuenta Para que te pague Un 8% anual Tú estás perdiendo Un 4% Si tú lo analizas Y eso es lo que Está haciendo el Estado Ahora mismo Y por ese concepto Vamos a dar 400 millones de pesos Que hemos perdido Del dinero Que tú tributas Del que yo tributo Del que tú tributas Glenn Y no es correcto Entonces Nosotros nos paramos Porque no estamos de acuerdo Con seguir endeudando En toda América Latina Del 19 a la fecha El país que más se ha endeudado De la República Dominicana Y la campaña Acuérdate De Farid En su momento Era que Nosotros tomábamos Muchos préstamos Y yo te puedo decir Sí, es verdad Se tomaban muchos préstamos Pero las obras se veían Y todavía tú puedes Hoy andar Y se están viendo Sin embargo Para tres años Que se cumple en agosto Dime una sola obra Importante Que esté inaugurada Por este gobierno Con tanto préstamo Hemos tomado Cuatro veces Los préstamos Que tomó Danilo Medina En ocho años Y a veces me responden No, porque no nos ríe Y yo sí Pero no está terminado Sí, que está No está terminado Yo recuerdo Yo recuerdo Que el mes y medio Del presidente Juramentarse Como presidente De la República Y yo Alegre Porque voy a defender Mi comunidad Fue así como La Ción Norte En Durago Y dio el primer Picasso Para que se empezara La autopista De Lámbar La cual estoy totalmente De acuerdo Incluso estaba diseñada Y precontratada Si se quiere Por el gobierno Del presidente Danilo Medina Y a la fecha No se ha puesto Un blu todavía No, realmente No hay Lo que se ha improvisado Entonces Lo que ellos han dicho No, lo que pasa Es que faltaba el diseño Ese diseño lo vi yo Tú podías cambiarlo Ahora, si no está El diseño No del primer Picasso Porque el primer Picasso Se da Incluso me llama Hicieron el diseño Sin estudio de factibilidad Me llama Incluso si hablo Con Manuel Estrella De que ya fue apoderado Y se le dio un dinero Para que se hicieran Los cuatro carriles De jurado En lo cual Yo estoy de acuerdo Y una de las preocupaciones Del gobierno O de algunas De las autoridades locales Era como que yo Por oposición Me iba a oponer A eso Yo le dije No, todo lo contrario Ustedes me llaman Y yo voy a tratar A los dirigentes A la persona que conozco En Durabo De concientizarlo Para que sepan Que se le van a llevar La casa O se van a llevar A una parte Pero que Durabo Necesita Los cuatro carriles Ahora, lo que no Podíamos decirle A una gente que nació Y se crió en una casa Que le van a desbaratar La casa O a destruirla Y le van a dar Un apartamento En la Ciénega Entonces yo le decía No, aquí en Durabo El terreno Vamos a hacer un proyecto De apartamento En Durabo Como pasó con la carrera Cuando Balagueria Al que desplazan De su casa De su vivienda Lo ponemos En la misma cartera Turística de Durabo En un apartamento Y si hay que reembolsarle Algunos de los gastos Que está el dinero Para eso Sé que Manuel Tiene la intención Pero tampoco se hizo Entonces Si tú tienes dinero Si tú pagas préstamo Por dinero Para hacer una obra Que no está haciendo Para qué me sigue tomando Más préstamo Recuerden Cuando yo ataqué Las famosas Vacunas Yo decía Que iban a comprar Vacunas de más Compraron Vacunas de más Algunos dicen Bueno, era que no sabíamos En el momento Y yo solo puedo creer Ahora yo te pregunto Ustedes como periodistas Los han invitado Para el procedimiento De cómo anular La vacuna Que se vencieron Es decir Acuérdate que la vacuna Es un virus vivo Tú no puedes tirarla Al zafacón Porque ya se vencieron Hay que hacer un procedimiento Especial Y nadie lo ha visto Entonces Hay gente que dice Que la vendieron a Venezuela Hay otros que dicen Que la donaron a otro sitio Y recuerden Que la donaron a Haití Y Haití no la recibió Entonces Esos son los temas Que nosotros abordamos Y lo hacemos Con mucha responsabilidad Mira Víctor Ya la parte final Y era inevitable Hablar de No hablar de política Pero Después de cuatro periodos Como diputado Representando a Santiago Ahora Que ya eres miembro Del comité político Se le hace difícil A los peledeístas A la clase política A tus amigos En donde me incluyo No verte En una boleta electoral Sí Pero Por ahí me soplaron De que La chiva está amarrada Para que Víctor Suárez Sea diputado nacional No Tú sabes que Con los líderes Difícil Marra de cosas Yo lo que sí digo Glenn Y tú me conoces Que tendré Igual te puedo decir Quizá me conoces Menos que Glenn Que yo soy un agente frontal Yo desde siempre He dicho Que para este periodo No iba a aspirar Porque tengo gente Como Heriberto Bonilla Que es mi asistente Que va a aspirar Diputado Alejandro Jaque De Navarrete Que siempre me coordinó Daniel Santos ¿Cómo tú te vas a hacer Con esa tripleta? No Gracias a Dios Que por encuesta Pero vosotros No se van a contar Que le he dado La libertad De que visiten Mira Yo creo que Mi mejor aporte A ellos tres Es que yo no vaya Y segundo Que le deje abierto El campo De que puedan visitar A mi gente Pero como es por encuesta El que mejor se promueva A través de los medios A través de ustedes Que vengan aquí A los programas Que expresen sus ideas Y que puedan Tener buenos resultados Con relación A la Diputación Nacional Es un tema Que lo discute El comité político A veces hay que ver Si el presidente Medina O alguno de los líderes Tiene algún compromiso Recuerden que Camacho Para mí Ya fue diputado Al Palacén Dos periodos Como diputado nacional Le dieron años De la Cámara El conflicto Que creó Con el presidente Fernández Se le quitó Un año A Demóster Martínez Y también Lo copó Él Y nosotros Que tú sabes Que tenemos El perfil Que tenemos La carrera Que tenemos Y la visión Pero mi partido Tiene que ser cuidadoso Porque el diputado nacional De todos los partidos Es el primer Es el primer funcionario De elección Que ya va a estar electo Que ya va a ser Funcionario seguro Entonces Yo creo que La primera visión El primer mensaje Que manda El partido político Si tú no mandas Una gente Que conecte Con los jóvenes Que conecte Con las mujeres Que conecte Con esta realidad Y se percibe mal La designación Esa campaña Empieza ya Con un deterioro Y todos sabemos Que al día de hoy Al día de hoy Eso podrá variar No hay primera vuelta Al día de hoy El tema De la inflación El tema De la inseguridad ciudadana El tema De las promesas Incumplidas Tiene Al presidente De la república En una situación Que no la tuvo Danilo Para reelegirse Que tú sabes Que se reelegió Con un 63% No la tuvo Julio Fernández Que se reelegió Con mucha facilidad Y además Ayer leí Un escrito Que le decían Presidente Usted es jefe De la orquesta Y yo creo Que usted es un buen director Fue alguien Que lo escribió Pero hay muchos Como tú decías De Chúa En un caso Hay muchos De los Que están En su orquesta Que están desafinados Usted es responsable De afinarlo Yo creo que el presidente Tomará algunas medidas Pero hoy por hoy Lo que se demuestra Es que habrá Segunda vuelta Que se ha visto En otros países Incluyendo la historia Del 96 Aquí con Leónel Que si tú No alcanzas La primera vuelta La posición En una segunda vuelta Podría ganar las elecciones Entonces yo lo que creo Que por eso El motivo Y determinó Que indagué bastante Es que nosotros Hemos dicho No más préstamos No más préstamos Que ejecuten El dinero que tienen Que sacan De ese dinero Que tienen En cuenta fija Y que lo puedan invertir En las mejores obras Que beneficien Al pueblo De Santiago Como santiaguero Y del país Bueno Gracias Víctor De verdad Agradecido Por tu visita En el día de hoy Llegué temprano Muy temprano Me brindaron café También Y ya entonces La parte política Más ampliada En una próxima intervención Que de seguro La tendremos tú ya Nuevamente Cuando usted quiera A mí me Escribió Una joven Que tengo a mi izquierda Y de una vez fue así De una vez Así me consta Me consta Porque ella Ella me hace los apuntes De quienes Ella tiene que De quienes se hacen rogar Oye El post Y con quien voy a participar No porque Glenn Felipe Yo Glenn Felipe Como que me parecía Pero me faltaba David Sabe que tengo cariño A precio Igual Igual Gracias por la invitación Y a su mejor Disposición siempre Eso es recíproco hermano A ustedes las gracias Las gracias por la sintonía En el día de hoy Y invitarles Que en el día de mañana Kismel Cruz Adalgisa Castillo Y un servidor Glenn Davis Estaremos nuevamente Con ustedes En el nuevo diario Santiago Bye bye Hasta la próxima No CC por Antarctica Films Argentina